MISTER CALIPAC 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 Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Mami, tú eres loca. No te haga la fina. Ay, ay, ay chico. Ay, ay, ay chico. Ay, ay, ay chico. Ay, ay, ay chico. Todo el mundo con la lengua afuera Dice Dale que tu puedes Dale loquita Así me gusta Agáchate Dale Dale